Uno de los personajes más interesantes, memorables y aterradores que hemos podido ver en el género del horror es el personaje de David Kessler, mejor conocido como el hombre lobo americano en Londres, quien funciona como uno de los protagonistas principales y el eventual antagonista trágico de la película del mismo nombre de 1981 de John Landis, también conocida como An American Werewolf in London por su título en inglés. Antes de analizar a fondo al hombre lobo americano, quiero cubrir su historia completa de orígenes que podemos ver en la película. David Kessler era un estudiante universitario estadounidense y por ende era americano. Él junto con su amigo Jack Goodman decidieron hacer un viaje de mochilazo por Europa. Un día mientras los jóvenes se encuentran caminando a través de las zonas remotas de Yorkshire, ellos deciden entrar a un bar local llamado The Slaughter Lamb o El Cordero Masacrado. En el bar ellos se dan cuenta de que las personas se están practicando normal y bebiendo, sin embargo Jack nota un extraño símbolo de un pentagrama en una de las paredes de este lugar. Cuando el joven pregunta sobre el símbolo, todos se callan y la gente se vuelve a agostir con los jóvenes. Debido a esto Jack y David deciden irse rápido del bar. Curiosamente la gente presente les dice que deben de mantenerse en el camino y no deben de explorar más allá. También les dicen que tengan cuidado con la luna llena. Los jóvenes descartan todo esto como una especie de broma pesada y continúan con su camino. La dueña del bar se preocupa mucho por David y Jack y les dice a los hombres presentes en su negocio que vayan por los muchachos ya que corren mucho peligro, debido a que se escucha un aullido siniestro en el área. A pesar de esto la gente presente en el bar no quiere salir, ya que ya han barricado la puerta de ese lugar. Mientras tanto los dos jóvenes se encuentran en los páramos de esa área y empiezan a escuchar aullidos que parece que se están acercando a ellos poco a poco. Esta es la razón por la que Jack y David deciden regresar al bar, sin embargo se dan cuenta de que sin saberlos se han salido del camino y ahora están perdidos. La luna llena se revelan las nubes y ellos recuerdan lo que la gente del bar les dijeron. Los aullidos se escuchan todavía más cerca de ellos, hasta que los jóvenes se topan con un lobo supernaturalmente grande que los ataca. El lobo ataca a los jóvenes y mata a Jack despedazándolo de una forma brutal y violenta con sus garras. David se ve tentado a escapar pero decide volver para ayudar a Jack. Es así que el hombre lobo también consigue rasguñar y morder directamente a David. Desafortunadamente Jack muere asesinado por la fuerte criatura, ya que se desangra de sus heridas y antes de que David se convierta en víctima del lobo, los hombres del bar aparecen y consiguen matar al hombre lobo al dispararle con varios rifles y escopetas. David sucumba a sus heridas y se desmaya. Curiosamente se da cuenta de que la criatura que los atacó ahora se ve como un hombre adulto desnudo. David es transportado al hospital en Londres para que sea tratado por sus heridas. Cuando David se despierta tres semanas después del incidente, él no recuerda para nada que fue lo que pasó y los doctores le revelan que Jack murió. Aquí en el hospital, dos policías van a hablar con el joven, que son el arrogante policía Billers y el sargento McManus. Después de interrogar al joven, los policías le dicen a David que él y Jack fueron atacados por un lunático, quien logró escapar de un manicomio local. Sin embargo, David le dice a los oficiales que él recuerda vagamente que un lobo grande los atacó. A pesar de esto, Billers le dice al joven que las personas presentes que lo salvaron dijeron que era un lunático, además que la autopsia lo confirmó. Y le dice a David que es probable que él esté sufriendo de shock y de una pesadilla que tuvo cuando estaba inconsciente. David empieza a tener una serie de extrañas y perturbadoras pesadillas, que involucran algo siniestro y supernatural. En la primer pesadilla que tiene, él se encuentra en un bosque corriendo. Luego decapita a un pobre venado y se lo empieza a comer. En su segunda pesadilla, el joven se encuentra en su cama de hospital. Sin embargo, ve que se le aparece una especie de entidad con una cara aterradora con colmillos muy grandes. Desafortunadamente, la criatura ataca a la enfermera de David llamada Alex y la asesina con un cuchillo. Luego parece que quiere atacar a David. La tercer pesadilla de David es una de las más memorables, ya que el joven se encuentra en su casa con su familia, y todo parece normal y bien. Sin embargo, su casa es atacada por unas criaturas con cabezas de lobo y con cuerpos de soldados nazis. Las criaturas tienen también más caras de gas y unas armas de fuego, con las que atacan a David y a su familia. Además de estas horripilantes pesadillas, las cosas se empiezan a poner todavía más raras para David, cuando Jack se le aparece al joven produciendo una especie de cuerpo reanimado, y le dice a su amigo que ellos fueron atacados por un hombre lobo. Jack también le dice a David que debido al ataque, él ahora es un hombre lobo, quien tiene que morir antes de la siguiente luna llena, ya que ahora David está maldito, y está condenado a quedarse en un estado ante la vida y la muerte, hasta que el linaje del hombre lobo que los atacó se termine. Jack le dice a David que tiene que morir, ya que tiene que evitar que se propague esta maldición a otras personas inocentes. Para comprobar las locas teorías de David, su doctor llamado Hirsch decide ir al bar llamado The Slaughterland, para preguntarle a la gente si lo que atacó a los jóvenes fue un animal o un lunático. La gente del bar le dice al doctor que ellos no saben nada de David Yago, el supuesto lunático que los atacó. A pesar de esto, una persona decide hablar afuera del bar con el Dr. Hirsch, y le dice que ellos no debían de llevarse a David al hospital, ya que todos van a correr mucho peligro cuando el joven Cammy se transforma en un monstruo. Otro hombre aparece de interrumpir a la persona que está hablando con el doctor. A Hirsch le entran varias dudas, y decide investigar más a fondo el caso. Es así que él se da cuenta que el reporte de la policía estaba mal, ya que las heridas de David estaban limpias, y lo habían curado antes de que las autoridades lo examinaran. Es así que el doctor queda convencido que todo este pueblo pequeño está mintiendo, y concluye que David y Jack sí fueron atacados por un animal, aunque el hombre no cree que haya sido un hombre lobo o una criatura supernatural. Después de que lo dan de alta del hospital, David se queda con la joven Alex Price, quien es la enfermera joven quien atendió a David cuando él se estaba recuperando. Debido a que ambos jóvenes sienten una atracción muy fuerte por el otro, ellos deciden tener relaciones. En el departamento de Alex, Jack se le vuelve a parecer a su amigo, aunque su cuerpo se ve todavía más deteriorado, y le dice que tiene que terminar con su vida, para que gente inocente no muera, ya que si no hace esto, él se convertirá a un lobo al día siguiente. A pesar de todo, David ignora a su amigo, ya que no le cree mucho. Al día siguiente, como Jack le advirtió, cuando David está solo en el apartamento de la luna llena sale, el joven empieza a sentir un dolor intenso en todo su cuerpo, junto con mucho calor. Por eso se quita toda su ropa, y empieza a ver como sus manos y pies se empiezan a estirar, y se convierten rápidamente en unas garras. Luego él ve como le sale mucho pelo en todo su cuerpo. Así eventualmente David se transforma en un hombre lobo, el cual sale del apartamento de Alex a las calles de Londres, y aquí él mata a una pareja de una forma agresiva. También mata a tres indigentes que estaban en una especie de fogata, y a un hombre quien acaba de salir del tren subterráneo. Al día siguiente, el joven se despierta en el área para los lobos del zoológico de Londres, y de manera curiosa no presenta ningún tipo de herida en su cuerpo, así mismo no recuerda nada a su matanza como hombre lobo. Algo muy interesante es que los lobos que están en el zoológico no le hacen nada al joven. David consigue salir de este lugar y va de regreso al apartamento de Alex. Eventualmente David se da cuenta de todo lo que hizo, cuando un taxista menciona los seis adhesinatos que ocurrieron la noche anterior, y el joven se da cuenta de que todo lo que le dijo el fantasma de Jack era cierto. Es así que el joven va con un policía y confiesa sus crímenes, sin embargo el policía no le cree y se reúsa arrestarlo, a pesar de que David insulta al policía de la cultura de Inglaterra. Como todo este plan de que lo arresten falló, David desea hablar por teléfono con su familia para despedirse, aunque lamentablemente no encuentra a sus padres y solo habla con su hermana menor. Después de esto David intenta cortarse las muñecas con un cuchillo, pero se asusta y al final no lo hace. En la calle afuera de un cine para adultos, él ve de nuevo a su amigo Jack, por eso él decide seguirlo y entra al cine. Dentro del cine el joven se da cuenta de que Jack está siendo acompañado por las seis personas que mató la noche anterior, todos ellos le dicen que tiene que morir para acabar con la maldición. Lamentablemente mientras el joven habla con los fantasmas de sus víctimas y con Jack, empieza a anochecer y sale de la luna llena, lo que provoca que David se transforme por segunda y última vez en un hombre lobo. La criatura asesina a varios de los espectadores del cine, y aunque un trabajador intenta encerrar al monstruo dentro de la sala del cine, el hombre lobo es muy fuerte y sale de una forma feroz de este lugar, luego sale del cine asesinando al oficial Billers en el proceso. El hombre lobo sale de la calle y empieza a atacar a varias personas, matando a algunos peatones y personas presentes. Debido a todo el caos que desata, un choque de varios autos ocurre. La policía recibe todos los reportes del hombre lobo, y por eso un equipo especial antidisturbios llega donde está el monstruo, y lo consiguen a corralar dentro de un callejón sin salida. La novia de David Alex llega al área, y consigue atravesar el perímetro para ver a la criatura. Es así como ella se da cuenta de que David sí le estaba diciendo la verdad, sobre el hombre lobo que los atacó y que él se veía transformado en un monstruo. De manera triste Alex le dice a David que ella lo ama, y aunque esto parece que tranquiliza brevemente al monstruo, el hombre lobo muere cuando intenta atacar a la policía, ya que estos le disparan con múltiples armas de fuego, que lo hieren gravemente, y rápidamente matan a la criatura. David regresa a su forma humana y muere frente a su triste novia Alex, quien lamenta la muerte de David. Es aquí donde se termina la historia del hombre lobo americano en Londres. Aunque David Kessler murió, la maldición del hombre lobo siguió viva, ya que Alex embarazó el bebé de David, y eventualmente la joven dio a luz a una niña pequeña llamada Serafin Pigott, quien creció en París, Francia. El como la joven Serafin lidia con la maldición del hombre lobo, es lo que podemos ver en la trama de la secuela de esta película, la cual se tituló un hombre lobo americano en París. Y bueno, aquí ya cubrimos a fondo la historia del hombre lobo americano, quiero hablarle sobre su apariencia física, su comportamiento y sus diferentes habilidades y debilidades. El hombre lobo americano tiene una apariencia única comparada con otros hombres lobo que hemos visto anteriormente en el cine. El por lo general adopta una postura cuadrúpeda, y cuenta con dos brazos y dos piernas largas, que terminan en unas garras muy grandes y afiladas. La criatura es muy grande en tamaño medio de alrededor de 2 metros y medio de largo. Su cuerpo en general se ve musculoso, siendo casi igual de grande que un automóvil pequeño. Las patas traseras de la criatura cuentan con una doble articulación, lo que le permite moverse muy rápido. Su pelaje es de un color gris claro en su rostro y en la mayoría de su cuerpo. Sin embargo, en su pecho y espalda, la criatura cuenta con un pelaje de color negro. Su rostro es su característica física más memorable, ya que la criatura tiene dos ojos amarillos muy penetrantes y aterradores. A pesar de que su cara cuenta con características de lobo, también tiene unas facciones humanoides, que le dan una apariencia única. Cuenta con una nariz chata y pequeña, que contrasta con una boca muy grande llena de dientes muy afilados y cuatro colmillos muy grandes. En general es debido a su postura cuadrúpeda y a la forma en que se mueve, que podemos decir que este hombre lobo tiene una apariencia más animalística. Aunque David era un joven universitario normal al cual le gustaba pasar un buen rato con su amigo Jack, y a que no le gustaban los problemas en general, en su forma de lobo David pierde toda su personalidad y sus cualidades buenas de ser humano. Es por eso que el hombre lobo actúa de una forma feroz y salvaje, matando a cualquiera que se ponga en su camino o que se tope con él. Esto es similar a otros hombres lobo que hemos podido ver en el cine y en la literatura, ya que la maldición del hombre lobo por lo general es incontrolable. Algo muy importante que quiero notar es que a pesar de todo esto, parece que David recuerda brevemente a su novia Alex, cuando esta aparece y le dice que lo ama. A pesar de todo no se puede controlar e intenta asesinar a todos los policías que lo acorralaron. Se implica que el hombre lobo se alimenta de algunas de sus víctimas, es por eso que las asesina. Aunque también otra motivación importante que tiene es que quiere propagar la maldición y extender el linaje del hombre lobo. El hombre lobo americano es una criatura muy poderosa que cuenta con algunas habilidades muy interesantes, que lo convierte en un enemigo muy difícil de vencer. Primero que nada en su forma de lobo la criatura cuenta con una fuerza superhumana, la cual le permite matar y despedazar a sus víctimas de una forma fácil y muy rápida, ya que el monstruo mata a las personas antes de que estas puedan reaccionar. La criatura cuenta con una agilidad y velocidad increíbles, ya que se mueve de una forma rápida y muy eficiente en su entorno, sobre todo cuando caza a sus víctimas, debido a que no es detectado hasta que es demasiado tarde. El hombre lobo cuenta con una resistencia superhumana, y aunque si puede morir por sus heridas, en realidad sigue aguantar mucho daño físico. También cuenta con cierta inteligencia, ya que por lo general ataca de una forma relativamente estratégica y táctica, aunque esta no se compara con la inteligencia de un ser humano. Cuenta con unas garras muy grandes y afiladas, junto con una boca grande llena de dientes y colmillos, que sumados a su increíble fuerza física, lo convierte en un depredador apex y un ser muy difícil de vencer. A pesar de todo la criatura sí cuenta con algunas debilidades importantes. Primero que nada, él puede ser engañado fácilmente, y puede quedar en trampas elaboradas. Es así como en la película lo matan. También él puede morir a través de métodos convencionales, como disparos directos de armas de fuego y golpes físicos fuertes. A diferencia de los hombres lobo tradicionales, esta criatura no necesita de armas de plata o aleaciones de plata para poder ser dañado y morir. Al director John Landy se le ocurrió esta historia, mientras trabajaba en Yugoslavia como un asistente en la producción de la película de guerra llamada Kelly's Heroes. Un día mientras él y un miembro del equipo de la producción yugoslavo iban detrás de una camioneta que amenó la filmación, ellos se toparon con un grupo de gitanos. El hombre yugoslavo le comentó a John Landy que los gitanos estaban haciendo un ritual para que la persona que murió y que estaban sepultando no regresara de los muertos como un monstruo. Este hecho se le hizo algo muy extraño y aterrador a John Landy, por eso él concluyó que él no podría confrontar una criatura supernatural que regresaba de la tumba, y menos en esa área tan remota donde estaban. Él tomó este concepto y así escribió el guión del hombre lobo americano en Londres, donde un joven pasa por una experiencia atradora y supernatural en un lugar que no conoce en Europa. Todos los efectos especiales del diseño de la criatura fueron creados por Rick Baker y su equipo, quienes ganaron el Oscar al mejor maquillaje por su trabajo en la película. Todos los efectos del hombre lobo y de los monstruos que vemos en la película son efectos prácticos, y se usaron diferentes marionetas y animatrónicos para crear al genial monstruo. Es por eso que al final todos los efectos se vean realizados y aterradores, en especial los de las víctimas del hombre lobo como Jack Goodman. Y bueno esto es todo lo que sabemos acerca del hombre lobo americano en Londres. Sinceramente esa criatura creo que es uno de los monstruos más interesantes y aterradores que pudimos ver en las películas de la década de 1980. Creo que el concepto de la maldición del hombre lobo y cómo muestra es algo diferente a los hombres lobo tradicionales si fue un concepto bien aplicado en la película, que en general funciona bien. El diseño del hombre lobo creo que era excelente, ya que se veía genial y muy imponente, sobre todo porque no se veía tan humanoide y se veía más como un gigantesco lobo. Creo que los efectos prácticos que aplicaron en la película son excelentes, ya que el hombre lobo junto con sus víctimas sí se ven realistas y aterradores. Esta es la razón por la que la película ganó un Oscar por sus efectos y maquillaje. Es por todo esto que el hombre lobo americano en Londres es uno de los monstruos más geniales y memorables del cine, siendo una interpretación original y fresca de los hombres lobo tradicionales. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías al hombre lobo americano en Londres? ¿Conocías su historia y orígenes? Y por último, ¿crees que David de alguna manera hubiera podido romper la maldición sin morirse? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca del hombre lobo americano en Londres o un American Werewolf en Londres. Como siempre, muchas gracias por ver este video, hombre, a lo aprecio. Si te gustó, dale a que compártelo para apoyar el canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este es Luis de Wit, me despido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.